Celebra el Día del Amor y la Amistad todo el fin de semana con los grandes bailes en La Fonda. Domingo 14 de febrero, disfruta con música en vivo a la hora de la cena y después la celebración continúa con Banda 775. Únete a la comunidad móvil de La Fonda. Texte a Fonda 90900 para más información sobre sus eventos.